Decíamos que estuviese en la Fiscalía General de la República, antes PGR, ¿verdad? Como sabemos, la PGR solamente fue creada para ocultar las cosas que hizo el gobierno de Enrique Peña Nieto para que no procedieran, porque la Fiscalía o la PGR es la institución que tiene que dar seguimiento a las investigaciones de los casos de desaparición forzada y darle claridad al pueblo. Pero señores, lo voy a repetir, esas instituciones solamente fueron manipuladas, se va el gobierno de Peña Nieto y desaparecen esas instituciones. Entonces, desgraciadamente, tenemos que empezar de abajo, ¿verdad? Del día de hoy vamos avanzando poco a poco en la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa. Hace poco se integra, ¿verdad? Una de las integrantes del grupo de expertos independientes, la señora Ángela Putrago, ¿verdad? Que se incorpora para apoyar igual al Fiscal Especial y darle seguimiento a las líneas de investigación que dejaron pendientes. Para nosotros, ¿verdad? El señor, apenas, digamoslo así, se ha conformado, todavía ya es el no muy real que, digamos, faltan algunas otras personas para integrarse a la Comisión, pero ya están las personas que deberían estar y ya es momento de afilizar las investigaciones. Entonces, próximamente, también nosotros hemos pedido una reunión con el señor Andrés Manuel López Obrador para que vuelva a, este, vaya a hacerle recordar que se comprometió a esclarecer el caso Ayotzinapa y volvamos a recordarle, ¿verdad? Que le dé agilidad a las investigaciones y esperemos que lo haga en el próximo mes. Seguramente tendremos respuestas pronto, pero sí ya le hemos pedido de que tengamos una reunión en el mes de septiembre con Andrés Manuel López Obrador para ver la situación de la Comisión, ¿verdad? Y decirle igual que él como presidente debe agilizar, si es que en realidad, como han oído, ¿verdad? Que hablan de un cambio, vamos a ver qué cambio, qué cambio es el que en realidad está pregonando porque el día de hoy en el pueblo no vemos absolutamente nada, sino más, pues, agresiones, más desapariciones y, bueno, esperemos que pronto, pues, el caso Ayotzinapa también lleguemos a la verdad, señores y, bueno, el triunfo de todos ustedes, compañeros. Pero mientras, pues, ni un paso atrás y no vamos a aflojar como padres la exigencia es la misma que como antes que estaba el exogobierno de Enrique Peña Nieto. Gracias, compañeros. ¡Aquí amigos se los llevamos! ¡Viva Dios! 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 Efectivamente agradecerles a todos y a cada uno de los dos hoy presentes, así también las organizaciones, los sectores estudiantiles, sobre todo... los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, que a lo largo de este caminar de 59 meses, estos estudiantes de la Escuela Normal han sido el brazo fuerte de los padres y madres. Han sido también la voz que han reentumbado en las calles, en las avenidas de esta ciudad y de los demás estados. En ese sentido queremos decirles y agradecerles este apoyo incondicional que se tiene de la parte de la Escuela Normal de Ayotzinapa para con los padres y madres de familia, porque en esos rostros, en los 43 rostros de estos jóvenes, se refleja el recuerdo de los 43 estudiantes desaparecidos, en estos rostros de los estudiantes normales, sobre todo en el nuevo ingreso, también se mantienen estas 43 esperanzas. Por eso en este espacio también vamos a pedirles que venga a enviarnos un mensaje, un representante de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Seguidamente vamos a pedirles también un representante de la FEDSUL, primero del Comité Central y después... Primero el representante de la Escuela de Ayotzinapa, adelante. El que no conoce su historia, se ha condenado a repetirla. Muy bien, pueblo en general, compañeros, organizaciones, estando presentes, queremos hacer mención que la Normal de Ayotzinapa al movimiento de los 43 representa mucho, representa sentir que cada uno de los miembros de la base estudiantil, y un paso atrás, todo hacia adelante, porque creemos que si seguimos luchando, juntos, venceremos la dictadura, que todavía se resiste a morir. El gobierno de Enrique Peña Nieto nos ha dejado un gran sentir a nosotros como normalistas. En la Normal de Ayotzinapa están las 43 sotacas vacías. Nosotros anhelamos el ver llegar a nuestros compañeros, también sin olvidar a nuestros compañeros que lo denominaron algunos en sus libros, el olvidado, a nuestro compañero Julio César Rodrigo Ponte, el compañero que fue apoyado vilmente, de una manera atroz, que está sembrando el terror, el miedo a las personas que hicieron lo mismo. Sabemos bien que la Normal de Ayotzinapa siempre ha estado en todas las luchas sociales, ha estado y ha salido a gritar a las calles las injusticias que comete este gobierno nefasto contra el pueblo. El saqueo que este gobierno le ha dado a la patria es punta de lanza Ayotzinapa. El saqueo que les ha dado a la tierra, al oro, a todas las riquezas naturales, por querer hacer solo el bien para ellos, para algunos cuantos. Pero sin embargo se ha olvidado de la clase monetaria que es la que trabaja la tierra, que es el que día con día se gana el pan cuando sale a trabajar. Queremos hacer mención que ya casi vamos a cumplir 5 años y queremos invitar a todas las organizaciones que estén con nosotros para salir a protestar, para gritarle a este gobierno que desde que entró ha avanzado muy poco en el texto. Queremos reafirmar que seguiremos en las calles cuantas veces sean necesarias, cuantas veces este gobierno y los gobiernos que sean lucren con el pueblo como siempre se ha hecho. A pesar de que este gobierno se considera la izquierda, para nosotros el régimen de Enrique Peña Nieto se está resistiendo a morir. La práctica de represión se sigue practicando en algunos estados de la república. Sin olvidar a nuestros hermanos y compañeros de la normal que se mató a Chiapas, que constantemente el gobernador de Chiapas los manda a golpear por cualquier actividad que tiene. Eso quiere decir que el gobierno de las represiones sigue viviendo y el gobierno del diálogo se está quedando solo en palabras. Así podemos decir en palabras porque no dialogan, si no salen a reprimir utilizando su famosa Ley Garrote, porque ya lo están implementando. Eso quiere decir que hay que tener cuidado y hay que organizarlos, porque si no los organizamos les van a chingar por todas partes. Es por eso, compañeros, solo en general, queremos hacer manción que el caso Ayotzinapa debe ser reconocido en todo el mundo, de lo que se ha hecho México. México, tierra de nadie. México, tierra de injusticia. Tierra donde lo hacen justicia para el más vulnerable, que es la clase proletaria. Creemos que es momento de hacer y dar un golpe a este gobierno porque sabemos que sus promesas, la más importante que fue esclarecer el caso Ayotzinapa, no lo ha hecho. Por lo cual, si está quedando corto, por decirlo de una manera, el caso Ayotzinapa debe de seguir por generación en generaciones y no debe de morir hasta encontrar verdad y justicia.